Chicos, chicas, estamos en Monte Carlo, en Mónaco. Tenemos a mi espalda el Palacio de los Príncipes. Acabamos de ver el cambio de guardia, que lo vais a ver en el vídeo de YouTube, ¿vale? Y estamos ahora viendo por allí la guardia, ¿vale? Se retira, la guardia se retira después del cambio de guardia. Y la verdad que espectacular, ¿eh? Muy bonito, Monte Carlo es muy, muy bonito. Este es el Palacio de los Príncipes. A ver, abro un poquito para que lo veáis, ¿vale? Tenemos mucha gente de todas las nacionalidades, españoles, franceses, muchos italianos, muchos británicos, mucha gente. La verdad, y oye, muy bonito, no lo voy a negar. Vamos a seguir el paseo, ¿vale? Hemos visto el cambio de guardia, lo hemos grabado. Y ahora vamos a proseguir a conocer esta bonita ciudad. Bueno, este Principado. No os perdáis el vídeo que monto en YouTube sobre Mónaco. La verdad que es muy interesante, es un paseo muy bonito, muy ilustrativo, ¿vale? Cuidaros y seguidme. A Potito Family en YouTube. Aquí en TikTok, Potito Family. Y también con nuestros TikTok personales. Alexmed80. Alexmed.80, perdón. Isabel Aprende y Juega. Eulenis88 en TikTok. En YouTube, Potito Family. Alexmed80. Isabel Aprende y Juega. Nos vemos.